Música Más barato? Música 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 Hay uno en choque Hay uno en boomer wey creo En frente de Rokstar tienes dos wey Aguanta Rokstar que no te vean Creo que no están listo Tengo dos wey ¿Lo mato? Si wey Hay uno en medio Tengo dos Tengo dos Ya salió Atrás de mi Ya salió Atrás de mi Está rojo Ahí viene el Rokstar Está marcado le estoy dando wey Ahí está ya Son dos reyes Tiene Sniper wey Tiene Sniper este que está aquí de resto En esta marca hay dos Aquí tengo el loomer Tengo el loomer Escapó el pelón El pelón es de Sniper Atrás de mi wey que pego En control hay uno El tiro de nuestro lado Estaba eliminale Estaba prohibido Estaba prohibido Estaba prohibido No wey Me dijeron los 3 Es que era hasta el carro de boomer antes wey No estaba Estaba prohibido Ahí está abierto Se movido Se movió Me sacó el fuego Me sacó Me sacó Wey Me sacó el fuego Ya están en el fuego Wey Me sacó fuego Estoy detrás de ella, güey No, estoy cagado No, 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 no No, 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 no hay que ganar drogas vamos 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 otra vez ya voy Dime, de acuerdo. Vale, vale, vale Es en meta No, güey, 2 en drop 2 en... La veniga por atrás Ya lo leí, ya lo leí 2 en medio, güey Me sumo de retarado, deja ir tuve tiene mal, marca tiene mal marca tiene mal, hay que llegar por atrás le voy a dar el lima me estoy dando, le estoy dando, le estoy dando me marca, me marca, me va a caer me muerto, me muerto me muerto, me muerto tengo dos me muerto, me muerto me muerto hay un control, hay dos está uno derribado ya salió a los tragos la marca está en palma ayúdame marca a los tragos, muy tranquilo va en el trago, mátalo me muerto, me muerto me muerto mira wey, es el lep el lep buena wey ahí está, ahí está, dale dale si mátalo, mátalo, mátalo mátalo, 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 mátalo no, no hay que cerrarlos wey uno, uno por el medio wey me llega animático muerto sube mal, mátame, sube mal sube malísimo este wey wey, me están asignando por el medio por el medio, por el medio, rusa, 3, si wey me van a querer paliar, eh no man no va a querer paliar por ahí anda, no va a querer paliar estoy rojo, estoy rojo no va a querer paliar mira aquí wey, hay que cambiar hay dos en su respawn tengo dos aquí en su respawn dos pachoques, dos pachoques dos se está moviendo por la derecha dos por la derecha ya lo vi, ya lo vi, ya lo marco está marcado, está marcado, no ¿quién es este humo wey? se pasó de verga uno en choques uno en choques por el medio ya lo vieron ¿de dónde? ah no man no respawn wey no wey hay un rojo ese pendejo wey lo pueden dar hay droga, hay droga, hay droga, hay droga se llega no wey se parado wey ay que asito wey esperamos ¿cuántos tienes ahí? hay un poquito de lado el Majin tiene dos ahí wey tengo dos ahí está droga machalo, ahí están los dos ahí el de droga wey está hacia atrás wey donde está el Dark Mine al frente no lo viste wey, el que salió wey es el Drop no te pongas ahí wey y el Mixo cuántos tiene? marquense mar muchos malos aquí no, no no esperale ¿qué? no wey ah desde atrás ve wey ah está abierto que feo no? ahí me llegó desde atrás me llegó desde atrás Gracias.